En agosto conocí a una clienta que se paró a una cita con nosotros y ella tenía más o menos 55 libras que perder. Ahora ella es mi amiga, pero inicialmente la relación fue un poco extraña y chocamos un poco, porque ella quería solamente una dieta y yo quería que ella cambiara su estilo de vida y aprendiera a comer. Cuando hicimos el plan, le di el plan, como el que tal vez algunos de ustedes están familiarizados, que efectivamente te mando la dieta, pero te enseño cuántas proteínas, cuántos carbohidratos, cuántas grasas y cómo hacer los reemplazos, las cantidades que tienes que comer. Así es que te enseño a comer en base a lo que tú quieres lograr. Sí, se hacen modificaciones conforme vamos avanzando, dependiendo del cambio de tu meta, de si te estancaste y hay que hacer modificaciones, pero los alimentos se mantienen igual, lo que cambian son la cantidad de macronutrientes y de pronto colocamos también algún suplemento por ahí, dependiendo del caso, y las rutinas también pueden irse modificando. Mantienes una estructura general para que de esa forma crees un hábito y aprendas y al final, a pesar de que no es negocio, tú puedas ir por tu cuenta y cambiar tu estilo de vida, cambiar tu vida. Sin embargo, ella no quería esto. Ella estaba acostumbrada a trabajar con nutricionistas quienes le mandaban dietas totalmente diferentes cada dos semanas. Ella no entendía qué es lo que le daba resultado, qué es lo que no le daba resultado, pero lo que siempre pasó fue que bajaba y luego volvía a subir. En este tiempo, ella decidió no tomar nuestro paquete, sino que pagaba cita por cita, estuvo conmigo alrededor de tres meses y medio, cuatro meses. Obviamente le hubiese salido mucho mejor comprometerse y pagar el paquete de citas, porque aparte que zorrada plata tenía el compromiso, pero no quiso hacerlo de esta manera, así es que así lo manejamos, hicimos estos cambios de dieta cada semana a pesar de que no estuve de acuerdo con eso. Sin embargo, igual bajó 45 libras para mediados de noviembre, ya le tocaba su revisión y faltó. Ok, entonces la contactamos, no, sabes qué, ya vienen las fiestas, yo regreso el próximo año. Y efectivamente regresó el próximo año, pero regresó el próximo año para agosto del 2018, agosto, septiembre del 2018. Y cuando regresó, no solamente había recuperado todo el peso, sino que tenía 20 libras adicionales. Ok, ¿cómo pasó esto? Conversamos, me dice, mira, lo que pasa es que llegaron las fiestas, llegaron las navidades y justamente este es el motivo por el que hago este video, porque sé que probablemente va a pasar esto contigo si ya no está pasando y no quiero que retrocedas. Aprende esta lección de esta historia que te voy a contar. Ok, entonces, ya quise regresar en enero, me dijo, pero una cosa vino, otra cosa vino, y simplemente ahorita estoy aquí con 75 libras, por favor, ayúdame. Me fue bien la última vez. Y le dije, mira, lamentablemente, yo no te voy a poder ayudar si tú no quieres manejar las cosas como yo creo que te van a funcionar a ti, como sé que te van a funcionar a ti. Vamos a mandarte la dieta, efectivamente, pero quiero que tú aprendas a hacer estos reemplazos, quiero que tú aprendas a comer. Me dice, ya, perfecto. Otra cosa, toma el paquete de citas, no solamente las citas. Aquí ya se viene otra vez Navidad, y se viene Día de Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo, todas las reuniones sociales, y yo te quiero a ti, te quiero a ti, aquí, comprometida. Ya, perfecto, lo vamos a hacer de esa manera. Ok, entonces efectivamente vinieron las fiestas, ya le tocaba más o menos a finales de noviembre. ¿Sabes qué? Ya te toca cita, confirmada la cita, ya, perfecto, ok. Sí se salió, no importa. En lugar de salirse todo el mes de noviembre, todo el mes de diciembre, y no solamente no bajar, sino que subir, logró bajar algo, y luego ya súper bien, y estaba adelantado de lo que los demás recién estaban comenzando. Así es que se sentía súper motivada, porque aparte se venía época de temporada, de la playa, y estaba con mucha mayor confianza, se sentía bien. Así es que avanzamos, estuvimos enero, febrero, marzo, logramos el objetivo, no, tal vez fue un poco para abril, y aprendió. La vi recién como para Halloween, ajá, para Halloween, estás increíblemente bien, a veces conversamos, se ha mantenido, me agradeció, y esa es la forma en la que quiero que ustedes hagan las cosas, quiero que tú hagas las cosas. Si tienes viendo nuestros videos, tienes la información, tal vez te falte algo más, pero ya estás en este estilo de vida, no retrocedas. Eso le pasa a tanta gente, me pasó a mí cuando pesaba 230, 240 libras, llegaba a noviembre, llegaba a diciembre, había hecho dieta, y luego no solamente no bajaba más, sino que me engordaba y engordaba más, y luego llegaba a enero, y otra vez me ponía dieta. Era un círculo vicioso terrible. ¿Ok? Aparte, ¿por qué le sirvió tanto a ella estar en esta época, en ese plan? Porque creó un hábito. ¿Qué crees que pasa si tú comienzas algo nuevo, o relativamente nuevo, y lo empiezas a cortar, te empiezas a salir del plan, empiezas a comer esto, empiezas a comerlo acá, regresas a malos hábitos, no se crea un hábito. Los hábitos se crean cuando repites las cosas, una y otra vez, porque creas conexiones neuronales que se hacen fuertes cuando se repiten. ¿Sabes que en la repetición está la clave? Sí, la motivación ayuda, pero la motivación tardo o temprano se va. Yo he perdido motivación, muchas veces, por el fitness, pero la recupero después, pero igual no dejé de comer bien. ¿Por qué? Porque ya es un hábito. Replace un mal hábito, esas conexiones neuronales terribles que tenía, por mejores conexiones neuronales y eso es lo que me ha resultado y es lo que te va a resultado a ti. Así es que ya sabes, si tú me vienes siguiendo, nos vienes siguiendo y has visto buenos resultados, mantente. Quiero un cambio para ti, realmente quiero brindar valor a tu vida con lo que estoy haciendo y por eso estoy haciendo este video, porque me importa. Y si piensas, no, este es el momento, no es el momento para comenzar, te equivocas. Si tú esperas a que pase noviembre y diciembre, vas a acumular más grasa en tus células de grasa, vas a hacer tu sensibilidad de la insulina aún peor, te va a costar mucho más trabajo, mucho más tiempo y si es que ya has venido haciendo dietas yo-yo en la que subes y bajas, cada bajada de peso y otra vez vuelves a subir, es un daño terrible a tu metabolismo y se te va a hacer más difícil. Así es que, no esperes, el momento es ya, no importa si estás en un plan nutricional con nosotros, si has descargado alguno de nuestros programas en la página o si simplemente sigues los videos, esto tienes que ponerlo en práctica. ¿Ok? Y bueno, fanático del fitness, si te gusta este tipo de videos, realmente hacemos muchas cosas informativas, pero nunca muy motivacionales, no sé si te gustaría verlas. Así es que, si es así, lo único que tienes que hacer es dejar un like si muchas personas están interesadas en ver este tipo de videos, los voy a subir y compartir más de mi experiencia, más de la experiencia con clientes para que puedas aprender y puedas aprovechar y aprender de estas experiencias propias y de otras personas. Así es que, dime qué te parece en los comentarios, déjame un like y si quieres más información valiosa, haz clic aquí para suscribirte al canal, haz clic aquí, mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!